El Código Penal, como el Código Civil, tenía la necesidad de una reforma. El Código Civil se unificó con el Código Comercial y se incluyeron muchos cambios que eran necesarios. Ahora pasa esta situación con el Código Penal. Desde 1921, que se sancionó, han habido distintos proyectos para reformarlo. Apenas se sancionó en 1921, muchos quisieron modificarlo inmediatamente. Entonces se presentaron gran cantidad de proyectos porque se van advirtiendo sobre la práctica que hay ciertas situaciones que merecen un cambio. Aparecen nuevos delitos, se considera que las penas a veces no son suficientes, en más o en menos. Y otro tipo de institutos que hacen necesario buscar un código que sea más sencillo, con menos normas, pero que abarque todas las situaciones y que proteja a toda la comunidad en la que se tenga en cuenta el papel de la víctima. Para todos estos delitos. Esa es la situación actual. El Ministerio de Justicia de la Nación convocó a una comisión que está presidida por el doctor Mariano Borinqui, que es juez de la Cámara Nacional de Casación Penal, y que va haciendo los distintos proyectos para poder modificar todo el Código Penal. Ahora se va a hacer un informe de cómo está la situación en la primera parte del Código Penal, que es las normas generales del Código Penal. Después va a venir la parte especial con donde están todos los delitos en particular. Esa sería la situación. Ahí nos van a explicar en qué situación se encuentran las distintas reuniones, cuánto faltaría para poder elevar este anteproyecto, como proyecto, ante el Congreso de la Nación. Y después ver si se puede aprobar y, bueno, si va a haber modificaciones. Ambas cámaras, tanto diputados como senadores, pueden introducir modificaciones a este proyecto oficial. ¿Cuál es su parecer con relación a esta primera etapa y a estos cambios? Yo, o sea, tendría que primero escucharlo acá al doctor Borín, que ver cómo queda el proyecto. ¿Qué le parece el cambio? Para mí siempre es bueno un cambio. Hay muchas cosas que hay que modificarlas. Y, bueno, tenemos que ver en qué se puede aportar desde el ámbito académico y profesional, los colegios de abogados, etcétera, para poder buscar un código que sea lo mejor posible para todos nosotros. Gracias. 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 Gracias.